Tú, porque soy choucero, no así pa' esto, soy choucero, soy el choucero. ¡Hello chiquis! ¿Cómo están, damas y caballeros chouceros de esta humanidad humana? Espero que te encuentren súper bien porque hoy me encuentro en un episodio más de... ¡El choucero! Hoy en compañía de nuestro gordo Chelin. Exótico, gordo exótico. ¿Cómo están nuestro gordo psicológico Chelin? Y pues hoy un invitado especial. Muy especial. Le voy a dar una entrada que pocos conocen seguramente, porque a este brother sí lo conozco desde atrás. Desde atrás, desde los tiempos de hambre. Desde los tiempos de hambre. Tiempos de piedra. Tiempos de piedra, sí. Y bueno, hoy tenemos a un creador de contenidos que pues su necesidad de tener electrodomésticos lo ha llevado al éxito. Un brother que por falta de la... Por eso uno tiene que aprender a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Bueno, lección de vida. Lección de vida. Lección de vida. Ni mucho ni tampoco. Ni mucho ni tampoco. Bueno, con ustedes, Teto Rivera, un creador de contenidos que yo lo conozco desde el 2015. ¿Cómo estás, Teto? ¡Ey! ¿Cómo estamos? Gracias, gracias, gracias. Pucha, así ya, 2015. 2015. Tengo una foto, tengo una foto yo de... ¿En serio, loco? De cuando fuiste a Dan Lee. Soy de Dan Lee. Mucho gusto. No, sos de aquí, entonces. No, no soy de aquí. De tierra adentro. Pero sí, tengo una foto desde ese tiempo. Desde ese tiempo. Bueno, Teto Rivera es el primer youtuber que yo conocí de Honduras. El brother hacía contenido... Es más, vamos a... ¿Tenés esos videos todavía en YouTube? Sí, ahí está todo. Ok. El brother hacía contenido de cuestiones cotidianas. Era como la versión de Hola, soy Germán, versión hondureña. En ese tiempo... Versión HN. Versión HN. En ese tiempo, no había tanto hate de que, ay, ¿te querés parecer a este? Bueno, nada que ver. El brother lo hacía y de alguna manera el man encontró... No sé cómo lo logré ver, o sea, después de la fotografía, después empecé a... No sé si me mandaste tu contenido, no sé cómo fue, pero yo te escribí. Yo sé que de mí salió que te escribí un día. Sí, sí, sí. Y le dije, loco, qué buen contenido te estás tirando, loco. Y sin envidia, sin ningún pedo, lo loco. ¿Y cómo es? ¿De dónde soy? Yo creí que era de Tegu. Yo creo que lo invité a mi programa de radio en la 98 y el man me dice que era... Estabas en radio todavía. Estaba en la 98 y era montuno porque era el líder, tierra adentro, pues. Sí, hombre. Y después el man, aquí le estoy... Después el man desapareció. Y vamos a hablar un poco de ese antes, de esa desaparición, que por cierto, muy top, muy buena, y también de lo que es ahora. Teto Rivera, loco, para mí es un honor entrevistarte. Muchas gracias. Más que todo porque sé más o menos de dónde venís. Obviamente no conozco tu familia, tu ese pedo, pero como creador de contenidos, yo siempre te he llevado de la pista, ¿me entiendes? Y es una de las cosas que me alegra que ahora, a pesar de que te partiste un tiempo, estés donde estés. Aquí andamos. No, agradecido. Gracias por invitarme. Un honor para mí, estar con estos dos grandes, y también los que están atrás, ¿no creen? Eso, sí. Yo también les llevo la pista. Ahí está Copita, ahí verde, ahí atrás de cámara. Yo, feliz, feliz, feliz de estar aquí. Y pues para que platiquemos y veamos qué onda. Para ver si conseguimos una refri. Para ver, sí. Si sacamos una olla ahí tan siquiera. Ah, por lo menos. Por lo menos, por lo menos. Teto, contame quién, quién es o quién era Teto Rivera Chavalo. Teto Rivera Chavalo. Tu infancia, tu infancia. Fíjate que siempre he sido una persona que ha pensado que estoy para hacer cosas diferentes, tal vez. No lo común de ir, estudiar y... Y trabajar, tener un horario. Sí, estoy haciendo eso, pero en ese tiempo no pensaba que era para eso. En ese tiempo eras reverde. En ese tiempo era... Te pusiste ese RBD, entonces. Es correcto. O sea, entonces era una persona que le gustaba hacer las cosas diferentes. Le llamaba la atención cosas que no a todo el mundo le llamaban la atención. Como en 2015, las redes sociales no eran como algo... ¡Wow! ¡Wow! O algo que muchos aspiraban a hacer. Entonces a mí me empezó a llamar la atención. Y empezamos a hacer contenido también. Fue una persona tranquila. ¿Cuál fue tu primera idea de contenido? Que vos dijiste, voy a empezar a hacer este tipo de videos. Híjole. Este... O el que te recordé, es como de que, pucha, a mí me gusta el contenido de este man, entonces quiero hacer algo similar. Sí, en ese tiempo estaba, como dijo Gazú, en ese tiempo estaba de moda Germán. Y muy de moda. O sea, muy pegado. Vi un video tuyo que salís ahí gritando como medio loco ahí. Exacto. Entonces yo dije, y si hacemos eso adaptado aquí, ¿qué pasará? Entonces empecé a hacer contenido. ¿Pero dónde empezaste a tirar ese contenido? A YouTube. A YouTube. A YouTube, nada de Facebook, nada de Instagram. Claro, cuando subí mi primer video a YouTube, lo subí también a Facebook. Y ya empecé a ver que como 10 personas le dieron like y yo... Aquí ya la hice. No me hablen. Y la hacía, o sea, aquí estamos viendo que tu primer video, aparte de tus videos musicales... Ahí va a salir en pantalla. Vamos a ver, vamos a ver, el primer video... Uy, me estaba seco este agua. No, sí, me estaba seco. Andaba en piedra. Cuando dijiste que me conociste allá, prácticamente me recogiste de la calle, me bañaste. Me cortaste el pelo. Fue un proceso. El primer video que yo vi de Teto fue el de la bipolaridad, fue tu primer video, ¿verdad? Ese fue el primero. ¿Cómo? No, no, no. El primero se llama La gente soltera. Pero la bipolaridad es como el cuarto o tercer video que yo subí. Ok, ok, ok. Yo te conocí por ese video, el de la bipolaridad. Ajá. Que fue de ahí cuando yo te escribí. No sé si la foto fue antes o después de eso. Fue después. Fue después, ok. Fue después de eso. Yo trabajaba en la Mix FM, por ahí también andaba chingando el bote yo, Daniel. Ahí, ahí, ahí. Y pasando el tiempo, decidí escribirle por este contenido. Y lo miraba, ¿cuántos años tenías acá? 2015, yo tenía 16, 16. Ahorita, ¿cuántos años tenés? 24. 24. Mira, 16 años. Muy bien, ok. ¿Cómo hiciste tu primer libreto de video en ese tiempo? O un guión. Así, a lo que yo pensaba que era. O sea, solo agarré una página y dije, ok, voy a hablar de esto. Y lo anotaba. Y luego, pero ¿y luego cómo le voy a seguir el hilo? Pero, pero, como un niño de 16 años se entendía la bipolaridad. Ah. Esa es buena pregunta. Tengo familia. Mira, yo siempre, siempre digo y siempre voy a decirlo. Desde ese tiempo lo digo. El más normal de mi familia soy yo. Entonces, yo tengo tres hermanos más. Ok. Y tengo muchos primos. ¿Soy el mayor, el menor? Soy el menor. El menor. Entonces, de todo yo agarraba ejemplos. Entonces, yo solo me imaginaba las cosas en mi cabeza y las plasmaba y luego ya intentaba hacerlo como me lo imaginaba. Y pues ahí salía, más o menos. Y en el 2015, ¿con qué teléfono grababas? ¿O con qué cámara? No, era una cámara, híjole. Cybershot. Sí. De esas que, no, y para poner la cámara yo ponía una silla y una caja de licuadora, porque las cajas de licuadora son un poquito más altas. Y arriba una paila, porque no era tan alto. Estaba jugando Tetrix en ese trípode vos. Sí, no, y cualquier movimiento me maleaba, pues, porque me iba todo para abajo. Oíme, pero eso es bonito, porque imagínate, uno busca la manera de cómo grabar. Correcto. No es como de que, ay, no tengo un trípode, ya no voy a grabar. Ajá, no, en ese tiempo ni me imaginaba yo tener un trípode. O cambiar de cámara o algo así. Pasando los videos, ¿en qué video empezaste a pegar? Claro, fíjate que yo considero que fue desde el primero, porque como te digo, no había nadie haciendo eso. No había nadie, o bueno, yo no conocía, porque creo que sí había gente, pero yo no conocía, no había explorado mucho YouTube Honduras. Entonces, cuando mi primer video pega, entre comillas, con 100 visitas, yo me imagino las 100 personas en un solo lugar. Y digo, ah, no, pues, 100. Estamos bien, va. Estamos bien. Son 100. No son 99, son 100. Exactamente. Son 100, dije yo. Bueno, y ya luego 200, 300. Entonces, creo que desde el primero, y darle continuidad a ese momento caliente. Te motivó, te motivó a seguir. Y, pues, más que todo era entre la gente de Dalí, entre mis compañeros, entre mi familia, que miraban los videos. Y tu familia, y bueno, tu familia, vos sos el más completo de tu familia, entonces no va a ser la pregunta de, ¿te creían loco? Porque te creían normal, ¿vas bien? Sí, es normal. Me veían raro por ser normal. Y tus amigos, hacer este papel, bueno, lo voy a decir así, a los 16 años, estás en el colegio, es poco atractivo, ¿me entiendes? Para las mujeres ser un payaso. Exactamente. Si lo llamamos así, te lo digo porque lo viví de mi, a mi manera, pero lo viví. Sí, sí. Siendo payasito, literal. Vos hacías una actuación. Era payaso, era payaso. Pero, ¿cómo vivías tu círculo social? O sea, yo sé que quizás tus amigos te apoyaban, pero externo a eso, ¿cómo viviste? El inicio de tu carrera como creador de contenidos, fíjate que no fue como, uy, qué difícil o, híjole, me ven mal o me hablan. No, porque cuando yo comencé a hacer contenido, yo me había cambiado de colegio. Mi colegio anterior sí había estado un poquito difícil, me hacían bullying. ¿Por qué te hacían bullying? Entonces, si eras el rarito de la clase. No. ¿O no? Solo era el que no jugaba fútbol. Ah, este, guay, muñeca. Ah, este, guay, muñeca. Sino que porque mi mamá me decía que no jugara porque los zapatos se arruinan. Bueno, entonces yo era de que, bueno, quiero darle un aplauso a Teto porque es el único que le ha hecho caso. Sí. A la mamá. Porque mi mamá me decía lo mismo y ahí iba yo. Un aplauso. Mami. No, yo jugaba, yo, yo con los, mira, con los zapatos del estreno, loco, yo me ponía a jugar y me regañaban y de todo, papá. Exacto. Y yo siempre he sido alguien, me considero alguien bien obediente en esa parte. Ok. Entonces, me llevaba bastante con las mujeres y todo eso, pero sí me gustaban las mujeres, ok. ¿Te gustaban o te gustan? Me gustan. Ah, ok. Ah, claro. De una, tenía una compañera que me gustaba, entonces yo me llevaba bastante con ella para estar con ella. Escucha bien las labias del hombre, vale. Yo me empiezo a llevar con ella. Ay, no, pero cayó. Empezamos. Nada. De cuenta hablamos otro día. Ni con los videos cayó, entonces. Nada, nada, pero vas a ver. Ah, mentira. Pero vas a ver. Y aquí estuvieras. Aquí estuvieras. ¿Qué? ¿Qué fue? No, entonces, cuando me cambié de colegio, ya dije, bueno, vida nueva, ya nadie me va a molestar, nadie sabe de dónde vengo. Compañeros totalmente nuevos. Entonces, cuando empecé a hacer videos, yo tenía ese temor de que me dijeran, ay, y vos haces videos así. Y yo me modificaba la voz en los videos. Sí, sí, sí. Entonces, hablaba más como, eh, más chilloncito. Entonces, algunos lo tendían a ver como un poco más femenino. O también hacía personajes de mujer. Entonces, ya tuve ese temor. Pero la verdad que los amigos que tuve en ese año del colegio fueron otro rollo. Y me dijeron, hey, vimos tu video, qué buena onda. ¿Y los mantenés ahora, esas amistades? Eh, algunos. Algunos. Algunos, sí. Hicimos, hicimos un grupito. Ya vi que le pidieron prestado a Pisto. Y, sí. ¿Te han pedido dinero prestado? No, no, no. No, gracias a Dios. No es por eso. Ojalá hubiera sido por eso. Y ojalá que no te pidan. Sí, ojalá que no, porque no te pidan. O le va a dar a alguien. Una de dos. Ah. Una de dos. Ah. Sí, suena. Oíme, oíme, con el tema de los, con los personajes, decís que tenías un personaje de mujer. Sí. No entraste así como que, voy a, la gente va a dudar de mí, si hago este personaje, de mujer, o tenía un nombre ese personaje. Sí, pues, no un personaje, pero como todo video de ese tiempo, e incluso ahorita, es como, hay un personaje de mamá, hay un personaje de novia, no tenía nombre. Ya, al rato, después sí, había un personaje que se llamaba Doña Frankis, que era una señora ahí, maleada, pues lo hacía yo, entonces, pero fíjate que el miedo no, de que me vieran como rarito, no. Nunca. Porque, porque el primer miedo fue cuando empecé. Y yo digo, si mis compañeros lo ven bien. Ahora, el día que vos dijiste, quiero hacer este video, ¿te costó hacerlo? ¿Me puedes contar, relatar paso por paso cómo fue el día de tu primer video, loco? El primer video que subía. Ajá. Ok. No el de la batería, y no el de contenido. Ajá, ajá, ajá. Este, tuve la idea, hice un disque guión. Un grabato ahí, en una página. Sí, no, nada. Y le dije a un amigo, le dije, hey, fíjate que quiero hacer un video, me puedes ayudar, porque cero trípode, nada, me ocupaba alguien que estuviera viendo, sí, 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 estaba grabando, porque en ese tiempo las cámaras paraban de grabar así nomás. Si ahora paran, solas, antes, mera. Uy. Entonces. Sí, perdón, 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 no. Entonces, le dije a un amigo, mi amigo fue como, eh, este, pasa siendo tontera. Pero a tu amigo tan siquiera le diste el almuerzo ese día, o la cena, nada. Nada, nada. Ni el fresquito le diste. Nada, es que, ¿con qué presupuesto? Un fresquito. No, es que no había ni para eso. Entonces, vos pagas con amistad, como alguien de aquí también. Sí, yo soy un buen amigo. Qué barbaridad. Un buen amigo. Un buen amigo, buen amigo, ajá. Entonces, yo le dije, va, quédate ahí, ayúdame, y yo le expliqué, voy a gritar, y voy a hacer ciertas cosas, para que no te asuste. Entonces, quédate. Entonces, ya, dale, pues. Hice el video, el man fue un profesional, gracias, está en España ahora. ¿En serio? Sí, está en España, y muchas gracias, Aby. Aby nadie se ama. Mira, de tu tripo de España, mira, loco. Para que vea, para que vea, ¿verdad? Y el man, de hecho, en el video se ve que él se está riendo, y se ve que la cámara se mueve, y todo, pero. Ahí no podías hacer nada, loco. Y llegó, o sea, del guión que hice, dos cositas, y de ahí lo demás, dije, ay, es lo que sea. Improvisación. Ajá. Y ya tenías abierto tu canal de YouTube. No. Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, ya había subido videos tocando batería, porque me gusta. Ey, eso vi también, estuve viendo ahí en tus videos que tenés ahí un talento por los instrumentos, que guitarrita, que también cantajas, y todo eso. Más o menos, aquí le hacemos a todos. A todos. A lo que nos llegue, no importa si lo hacemos bien o no, pero nos apasiona. ¿Hacías eso por bastante tiempo libre o porque te gustaba, como que te llamaba la atención siempre de chaval o tocar guitarra o los instrumentos? Pues fíjate que mi papá estuvo en la escuela de música y cuando él era joven tuvo una banda con un tío y eran la sensación de Dan Lee. ¿Cómo se llamaban? De Dan Lee. Se llamaban The Five. The Five. Eran cinco. Le faltó Jackson. El Jackson Five, sí. Entonces, yo una vez vi una foto de mi papá. Yo creo que vos conoces la Dago, Dan Lee. Ajá. Y vos sos rompecorazones, loco. No. No. Mírame. Mírame. No, entonces, yo dije, hey, este es mi papá. Y mi papá estaba tocando la batería. Y igual, cuando estábamos un poquito más pequeños, mi papá nos puso frente a instrumentos y nos dijo, ¿qué quieren aprender? Entonces, todos mis hermanos tocan instrumentos. Entonces, crecí en una familia. Artística. Rodeada de música. Música. Entonces, tu papá influyó bastante en que vos aprendieras a tocar. Sí. Y tu relación con tus padres, ¿genial? Siempre, siempre. En cualquier cosa, hasta el día de hoy, que yo les digo, quiero hacer esto. Y por muy loco, no tan consentido, que sea lo que yo quiero hacer, mis papás siempre me apoyan. Nunca te cortaron las alas. Nunca te dijeron, no hagas eso, no sigas esa línea. Nunca. Solo me han dicho que tengan cuidado. ¿Cuál es el momento más feliz de tu infancia? Híjole. Yo creo que uno de los momentos más felices, y no tiene que ver con lo material, sino que en una Navidad, una Navidad, mis papás son maestros, ambos, pero éramos cuatro hermanos. Entonces, éramos como una familia bien... Yo nunca considero que fuimos pobres, sino que vivíamos tranquilos. Luchadores, normal. Sí, tranquilos. No faltaba nada. Nunca faltaba, o bueno, nunca me di cuenta que faltara algo. Hasta el día de hoy. Ya, ya me han contado, ¿no? Si en este tiempo no teníamos ni para ello. Ay, vos puchas. Y yo pidiendo cosas. Y vos pidiendo, ¿eh? Ajá. Entonces, hubo una Navidad que la pasamos con otra familia. Y mis papás nunca nos acostumbraron a darnos regalos en Navidad. Nunca. O sea, fue... No más porque no había siempre. Entonces, mis papás no nos acostumbraron y nosotros no nos sentíamos mal. Pero hubo una Navidad que nos llevaron a un lugar donde vendían juguetes y solo dejaron que nosotros, por nuestra cuenta, como, ¡ah, qué bonito esto! Pero nosotros sabíamos que no lo iban a comprar. Solo de, ¡ah, qué bonito! Como que vos andabas viendo ya, normal, alegrando la vista, más que todo. Exacto. Y mis papás vieron y al siguiente día, que fue Navidad, nos levantamos y por primera vez habían regalos. ¿Y cuál era tu regalo? Era un trencito. Un trencito. Un trencito. Tenía como seis años, más o menos. Era un trencito que funcionaba ahí. Tenía todo para poner minitas y unos hasta soldaditos. Bien macizo. Era bien macizo. Entonces, me sentí bien feliz. Le dieron regalos a todos mis hermanos. Y lo considero uno de los momentos más felices porque valoré mucho el esfuerzo de mis papás en ese momento. Exacto. Entonces, sentí el amor verdadero de ellos hacia nosotros porque era un momento diferente a las demás Navidades que habíamos tenido. Entonces, ese es uno de los momentos que yo siempre atesoro. Ahora tanto. ¿Tu momento más triste en infancia? Mi momento más triste. ¿Algo que te ha marcado de alguna manera? ¿Algo que te ha marcado de alguna manera? Y fue una Navidad que mi papá no pudo acompañarnos. Creo que por cuestiones económicas también. Mi papá prefirió que fuéramos los demás y él no. Mi papá cumpleaños en Navidad. Ok. ¿24? 25. El 25. Perdón. Sí, 25. Y yo también. Entonces, siempre ha sido como esa conexión de que, hey, cumplimos el mismo día, nos llamamos igual. Entonces, yo me sentí bien triste porque él no iba a estar con nosotros. Y él nos avisó en un almuerzo. Es como, ya he hablado con tu mamá y yo no voy a ir. Y yo, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí. Eso no era parte del trato. Juntos. Siempre juntos. Y, pues, pasamos Navidad sin él. Y la verdad no fue una Navidad tan especial. Sí. Me hizo falta, pues. Obviamente. Me hizo falta. Entonces, eso, digamos. Ahora, con el tiempo de hacer este personaje, que obviamente, vamos a ver cuántos videos hay. Uno, dos, tres, cuatro, ocho, doce. Ya usaba la palabra bloopers. 12, 13, 14, 15. Andá adelantada. No, es que antes los bloopers siempre han existido. El contenido era como el que te sobraba, pero para subir, pues. Ah, sí. Como por cualquier pedo, pues. Como chascado. ¿Cuánto tiempo te duró este personaje de Teto Rivera, el que hacía los personajes? Digamos que hice yo video desde 2016 hasta 2000. No, 2016. No, 2015. Sí, una vez ahí. Sí, bueno, 2015. No, ¿cómo así que hoy fue un año? Ey, estoy mal. Ahí sale la fecha. Es que sale, ah, vamos a ver, ocho años, ocho años. El último video como personaje fue, eh, vamos a ver. Hay falta, dale, dale, dale. No, no, esto ya, eso ya fue, no, ya esto no. El último video fue hace ocho años, sí, un año, vos. Solo un año estuviste haciendo el personaje, vos. Ah, bueno, mira. Un año. Un año. Pero un año, un año, loco. Sí, sí, sentí eso largo, pero bueno, fue un año nada más. Pero hiciste bastante contenido en ese año. Sí. Y te diste a conocer, o sea, hay videos de más de 100 mil views, ¿me entiendes? Sí, que en ese tiempo era, creo yo que no había tanto acceso a la, antes uno andaba con un modem ahí para todos lados. Sí, ah, unos blaquitos. Ajá. 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 O te ibas a los ciber a ver qué pedo. Sí, te andabas peleando de modem. ¿Vos para subir los videos te ibas a los ciber o cómo subías los videos? Me, a veces usaba el modem como a medio escondidas. Y me iba a lugares donde sí había Wi-Fi. Ajá. Y ahí me estaba. ¿Cuánto te tardabas en subir un video de unos años? Como tres horas, cuatro. El tema parqueado, el tema parqueado afuera de un motel porque allá hay Wi-Fi gratis. Ajá, sí, literal. Es que, no, lo sé porque en la palaza central, cerca, no sé, hay un motel. Que es bien radio, hay Wi-Fi. Y te lo digo porque cuando yo trabajaba en la radio, ahí íbamos a robar Wi-Fi. Ah, ¿no es que ibas al motel? No, yo nunca he ido a un motel. Ah, bueno. Yo todavía soy virgen en esa parte. Teto, mira, ya cuando vos vistes el impacto de un video viral, cuando son de, estamos hablando de cien mil visualizaciones, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue la impresión que tuvo, Teto, como de que, ok, ya pasé el límite de lo normal de mis vistas? En ese tiempo yo siento que el boom fue más, fue más mío. ¿Cómo te lo explico? O sea, fue más de que yo sé que llegué a esta cantidad de personas, pero no existía tanto Instagram, o sea, no, Instagram no era tan importante. No podía subir videos en Instagram. Ajá, no podía subir videos. Solo era pura foto. En Facebook no existían lives ni tampoco el contenido. Exacto. Habían muchas herramientas que hay ahora, antes no. Entonces yo sentía, ok, llegué a tantas personas, pero yo no, no siento que llegué a esas personas. Y claro que me emocioné mucho, porque así como me imaginé a las cincuenta y cien personas, dije, cincuenta mil, cien mil personas, un montón de gente. Y era bonito. A veces sí la gente me reconocía en la calle y me decía, hey, vos sos el que decís frijoles. Te pidieron fotos. La primera vez que te pidieron fotos. Era raro, porque era como, ¿por qué me pidieron fotos? Y yo, nada, pues. Y, pero sí fue bonito vivir ese proceso porque lo viví con los amigos que me ayudaban a hacer los videos también. Ahora, como creador de contenidos, ¿alguna de otro país se te acercó a vos? Es que no. ¿Nunca tuviste como, fuiste a eventos de otakus a ser como tu personaje? El único evento que fue, fue el que vos me invitaste. Bueno, que vos hiciste que me llevaran. No sé si te acordás. El de. ¿Cuál era ese evento? ¿Cuál era el evento? Ay, no me acuerdo. Fue en la Bío Olímpica. Ah, sí, ya, 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 ya me acordé. ¿Fue para el mismo día que vino Bananero o no? Sí. Sí, ese día. Parece fue, que yo le recomendé a huevos, es cierto, es cierto. Ahora, paralelo a eso, este, llegaste a televisión también. Sí, en ese, pucha, qué montón de años pasó, qué montón de cosas pasaron en un año. Hasta ahorita. Yo dije, este video tienen que, tienen que verlo más gente, dije yo. Y mi manera de hacerlo fue escribiéndole a todos los presentadores de televisión de ese momento. Y a todos los canales de televisión de ese momento. Es como, hola, soy tal, hago contenido y aquí están los links por si quieren ver. Y vas ofreciendo tu producto. Claro, claro. Sin el objeto de ganar nada, solo darme a conocer, pues. O sea, yo solo me andaba promoviendo por todos lados. ¿Alguna vez por tu cabeza existió la idea como de que, pucha, estos videos posiblemente viva de él, de ellos, en algún momento? En ese momento no, lo miraba muy lejano. O sea, que lo mirabas, lo hacías y lo mirabas más que todo por amor al arte. Claro, porque me gustaba y porque miraba que sí estaba llegando a las personas. Y el causar risas en las personas, algo que siempre me ha gustado. Entonces, el saber que la comedia que yo hacía, por muy no profesional o no, bueno, que yo no sabía mucho, causaba risas y alegría. Entonces, yo dije, algo bueno estamos haciendo. Entonces, yo escribía a las personas presentadoras de televisión y todo, hasta que me contestó Kenneth Melado. Ah, fue el único de Televisentro. El único medio que te contestó fue Televisentro. Sí, fue Kenneth y Kenneth me dijo, qué buenos videos, yo te voy a recomendar. Ok. Y él me recomendó y al rato me llamaron y me dijeron, fíjate que queremos que vengas al programa. Y te digo, bueno, Televisentro. Y me acuerdo que me dijo, loco, fíjate que voy para Televisentro. No, en serio. Y con quién hablaste ahí, no sé, a quién conocía yo también. Y mirá que esto y esto y más, qué bueno le digo yo. Sí, sí, sí. ¿Y cada cuánto vas a venir? No, yo creo que dos veces a la semana, no sé cuántos días era, porque obviamente venías de lejos, pues. Sí, era raro, bueno, no era raro, sino que la propuesta fue de que sí, te quedamos aquí como dos veces por semana. Yo le dije, soy de Dan Lee. Entonces ya me dijeron, ah, bueno, entonces venía un día a la semana. Entonces yo todos los lunes viajaba de Dan Lee a Tebus, solo para el tiempo de presentar el video semanal que yo subía. Y con la misma me regresaba en bus. ¿Y te pagó Televisentro? Nunca, nunca, nunca. Nada, usted. Nada, va. Nada que le caiga. Nada que caía, nada, va. Oíme, ¿y tu preparación? Vamos a ver, por ejemplo, la primera vez que vos llegas a Televisentro, ¿cómo te sentías? ¿Estabas ansioso? Horrible. ¿Alegre? ¿O habían demasiadas emociones? O sea, eran emociones porque eran cosas que yo no... Una persona de pueblo, por decirlo así. ¿Viste por primera vez un set de televisión? Un set de televisión. Aparte, son cosas que yo siempre he querido. Como la televisión me ha llamado la atención, las cámaras, las luces y todo eso. Entonces, llegar a un lugar donde he visto toda la vida, desde chiquito, y que me dicen Televisentro acá, Televisentro acá. Entonces yo dije, bueno, aquí estoy. De aquí soy. Y luego salen los presentadores y yo... Esto está exótico. ¡Uy, ahí está el Loren! ¡Mírala de reojos! Ajá. Y vos ahí, ¡ay, ahí está! Ya no, no puedo, Nicky. Sí, con todo el feeling que te maquillan y toda la cuestión. Ah, fue una experiencia increíble. Fue bien bonito. Y lo hice mal todo. Pero es normal. Es normal que te equivoques. Sí, me trabé y todo. Pero es algo que yo siempre voy a guardar porque fue bien bonito. ¿Y por qué dejaste de ir, loco? Dejé de ir... ¡Qué buena pregunta! Pero no me acuerdo. No me acuerdo. Y para más, yo me acuerdo porque me dijo que no. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Porque no tenía... No sé si chocaba tu colegio o no sé, o tu universidad o el billete. Pero era porque no te estaban, obviamente, en el transporte. Ajá. No, de hecho, solo me daban el transporte. Solo te daban el transporte. Y yo... Ok, ya. Ya me acordé. Ya me acordás. No, tranqui. Ellos me daban solamente el pasaje del bus. O sea, los 40 pesos. El bus costaba... ¿Cuánto costaba el bus en ese tiempo? 60. A 120 pesos. 120 pesos. Me daban los 120 lempiras para irme y venirme. Y después de un buen tiempo considerable, decía yo, como dos meses de estar en ese juego, porque yo llegaba a mi casa, Dan Lee, a cambiarme y me iba al colegio. Ah, ok. Así. Porque eran los lunes que yo venía. Entonces... O sea, ¿vos estudiabas en la tarde? Sí, yo estudiaba en la tarde. Ok. Ve, que no tengo mala memoria. Entonces, después de un tiempo, mis papás me dijeron así como, hey, ¿qué onda? Porque a mí me habían dicho, te vamos a... Después de un tiempo, que estés así. Bienvenido, Ñiquiti. Bienvenido al club. Esa es la pajinha. Esa es la pajinha. Pues bien, ¿sabes eso? Sí, bienvenido. Bienvenido. Entonces, yo dije, bueno, ya pasó tiempo. A ver, ¿qué onda? Me dijeron, no, es que vos sos menor, no te podemos pagar. Ah. Entonces, yo dije, bueno, que le paguen a mis papás. ¡A huevos! Que le den el dinero a ellos. Ni yo, ni yo. Se me hubiese ocurrido eso. Es bueno, maravillosa jugada. Entonces, yo les decía, no, pero mis papás sí pueden... Ellos sí les pueden pagar. No, porque sería tu nombre y vos sos el que salís, es tu imagen y no sé qué. Y yo, bueno. No te querían pagar. Sí, exacto. No te querían pagar. No te querían pagar. Y yo dije, bueno, por mucho que me estén ayudando, porque es... En ese tiempo, el programa de las mañanas del 5 era un boom, porque era nuevo. Me ayudó muchísimo a darme a conocer. Pero, siendo un estudiante que se estaba matando, viniendo cada semana, más llegar a Dan Lee, las tareas y toda la cuestión. No te salía. Entonces, no me estaba resultando y no estaba viendo ningún beneficio de eso al final. Presentar tus videos en las mañanas del 5, ¿sentiste un incremento en tus seguidores, en vistas, en tus videos? El primer día. ¿Qué viste? El primer día que yo estuve en el programa, subí como 3.000 seguidores en Facebook y en YouTube. Digamos que unos 1.000. Ahora usted deja los programas y más bien uno le da seguidores a ellos, ¿no? Es correcto. Es cierto. Usted deja los programas. A cualquier programa, a cualquier televisora, usted más bien uno le va a dar seguidores a la mano. Sí, está apagado. Y no es por ser mala onda. No, y no es por ser... Así pasa. Así pasa. Así es la cuestión. Y que no es, es pedo. Bueno, pasó el tiempo. Obviamente, pues, le echaste ganas a todo esto y, pues, un día decidiste subir un video llamado Adiós y gracias a YouTube. Mira, yo me acuerdo que esa fue la última plática que tuve con él en ese entonces. Sí, yo recuerdo esa plática también. Yo le dije, loco, tenés en cuenta, o sea, has trabajado tanto para irte, tenés en cuenta que vas a votar mucho de lo que, de lo que has logrado, loco. Y siendo honesto, si te vas, te vas a poner una cruja a eso, te va a costar volver a estar donde estás ahora. Y ahorita sos, así le dije, ahorita sos la mera verga. Aquí nadie se te va a poner ahorita. Y si seguís, loco, vas a seguir. Ahorita serías con un tipo, ahorita estuviera en la velada tres este. Sí, man, es que no es paja, loco, no es paja. Entonces, y este man, me acuerdo que me dijo, man, es que yo tengo un compromiso con mi iglesia y se fue de misionero, loco. Ey, es cierto. Y yo me acuerdo que, man, técnicamente le rogué, pues, ni a la chavala le robo yo, pues. Y yo le dije, man, no te vayas, loco, no te vayas, le dije. ¿Te acordás, Gachat? Quedate, quedate. Loco, es que este man tenía un potencial, tío, en ese entonces tenía un potencial, man. ¿Sentís que estaba adelantado? Estaba muy adelantado el tiempo. Estaba adelantado el tiempo y si este man hubiese estado en Tegu, yo creo que yo le hubiese metido más mano a ese pedo, ¿me entiendes? Pero este man está allá en tierra adentro. Me hubieras dicho, yo te hice. No. Pues, de hecho, de hecho, vos fuiste uno de los primeros que, bueno, el primero del medio y que estaba así, que me dijo, ey, creo en vos. Te veo, veo potencial en vos. Luego me dijo, ey, estoy en un evento en Danly, por si nos vemos ahí, llégate. Y ahí, de ahí es la foto. Ah, huevo. Del Mixfest. Esa onda. Y veo a este man haciendo beatbox y yo, uy, este man en otro rollo, dije yo, porque en ese tiempo era más beatbox que otro beatbox. Y luego platicábamos y vos me preguntabas cosas y yo decía, pucha, qué buena onda que exista gente así que crea en vos y que, o sea, que esté más arriba de vos, pero aún así crea en vos y te quiera jalar para que sigas creciendo, pues. Entonces yo, es algo que siempre te voy a agradecer porque, pucha, fuiste el primero que... Yo te hice, papá. No, no, no lo hice, se hizo solo. Yo creí en él. No, pero la verdad, es una... Por eso quería hacer esta entrevista. Me ayudaste a tener confianza en mí. A huevos. Sí. Y, bueno, yo siempre lamento. Yo sé que lo hiciste por una cuestión espiritual, Dios y todo, pero yo siempre, yo creo que, yo creo que es una de las, sin ofender, una de las mayores pérdidas de entretenimiento que ha tenido Honduras, que este man se haya ido a su misión con su iglesia. Y eso siempre lo he dicho. ¿Cómo nació ese, cómo se le puede decir, esa etapa de tu religión? ¿Cómo fue? ¿Ya eras tu papá? ¿Te metieron a eso? Sí, 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 sí. Yo siempre he sido parte de la iglesia y pues así he crecido. No me quejo para nada. Y la decisión de irme es algo que yo ya tenía desde hace tiempo y que cuando comencé a hacer videos y pegó todo, yo dije, esta parte va a estar... ¿Estuviste en tu cabeza ese conflicto? Claro, claro que sí. Porque imagínate que hasta en ese tiempo empezaron a salir películas hondureñas. Ajá. Como... ¿Loco era Nocatracho? Ajá, ese. Entonces, a mí me llama Carlos Mimbre y me dice, fíjate que te queremos por un papel. En una película. Y yo, ¿qué? A mí, bueno, dije yo, al final no pude. ¿Por lo mismo del que tenías que irte? Eh, no. Cuando... fue para la del verano creo que fue. ¿Loco era Nocatracho? No, 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 no. Para la jaula. Ah, para la jaula. Para la jaula. Ok. Ya me dice, ok, te quiero para otro papel. Y yo, bueno, démosle viaje, dije yo. Íbamos a tener un papel un poco más importante, pero yo dije, fíjate que en tres meses me voy. Ajá. Entonces, él me dijo, híjole, entonces no te puedo poner en un papel importante porque tarda en grabar y todo. Corredo. Y yo dije, yo solo respiré y dije, pucha, todo lo que estoy haciendo, que, o sea, como vos dijiste, por todo lo que he luchado y por todo lo que he trabajado, se me está dando y ya me voy a ir. Pero la cuestión de irme es una decisión que yo ya tenía, o algo que ya había decidido. Y sí, estuve muchas veces en, ¿será que lo vale? ¿será que no lo vale? Y, por si se lo preguntan, para mí sí valió. Y es algo que ya te he dicho vos también. Sí, sí, sí. Es algo que lo valió. Aprendí muchísimo estando allá. Estuve dos años fuera de Honduras. ¿Qué país te tocó cubrir? Estuve en México. México. Estuve allá por la parte de Sonora, los narcos y toda la cuestión. Andaba, venga, lo bendigo. Sí, hombre. O te bendecían a vos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Dos años. Dos años. Sí, sí, sí. Ok, ahora, ¿no hiciste ni un, nunca te motivó o te dio la idea de crear ese contenido durante vos? ¿Algo de contenido durante vos estabas allá? Fíjate que sí, no igual, pero sí. De hecho, yo tengo dos canales. Ok. Hay una que se llama Tetorri, verás dos. El religioso. Ese es el religioso. Creatividad al 100. Ahí, no te la complicaste. Ahí es donde subía los bloopers y toda la cosa. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a subir videos de mi vida, cómo me va aquí. Ok. Hice como 3, 4. Ya vamos a ver si encontramos acá. Y hice como 3, 4, pero no me daba tiempo, la verdad. Y dije, no, ¿qué hace uno como misionero? ¿Cuáles son las tareas? Como mormón, como mormón. Mira, uno se levanta, uno tiene un horario. Uno se levanta. ¿Qué hora? ¿Qué hora te levantas? 6.30. Espérate, espérate, espérate. Aquí estoy viendo una, va que esa gorra de Spiderman. Yo te la dije. Vos me la diste. Ah, bueno. No me acordaba. Me acuerdo que tú de esta gorra dices, vas a darle. Es que estoy viendo, mira, ponerme la pantalla atrás ahí. Vamos a ver, mira. Estoy viendo el video de este man y me vas a gorra. Déjate la día entonces cuando fuiste al show de allá. Sí. Ok. Mira, what's going on, se llama tu canal, va. ¿Quién te hizo ese diseño, loco? Fíjate que... Estaba adelantado. Está bien chistoso. Nada, es que tenía una ex compañera de la escuela que es una artista. Entonces, ella estaba como en eso de que le gustaba dibujar y estaba empezando a usar Photoshop y todo eso. Ella hizo un dibujo que se llamaba What's going on. Entonces, ella lo subió a Facebook y yo lo vi yo... Y le escribo, hey, ¿te puedo agarrar ese...? Ah, dale, me dice. No te cobró. No lo ocupas para nada. No, me dice. Y yo, bueno. ¿No te pidió pa'l fresco o algo? No, 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 porque para ella fue un dibujo de una tarea y yo lo agarré. Ah, mira cómo nace el sello, mira. Y yo dije, bueno, está interesante que se llame What's going on, blog. Sí. Y de hecho, si te fijas en la intro de los videos, el blog se lo pongo... Y se lo pone encima como monograma. Así, así, porque no era parte de... Vamos a ver, aquí está, vamos a ver. Ahí está el intro con lentes exóticos. Vamos a ver. Pónganme en pantalla ahí y vamos a ver, tal vez sale en este. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y encima el sticker, blog. Vista, transición. Alúcar de tubo con letra. Ah, sí. Sí. Muy bien. Movie Maker. Gracias, Movie Maker. Movie Maker, abuelo. Ah, abuelo. Era lo que había. Era lo que había. ¿Y cómo empezaste? O sea, usar ese tipo de programa, ¿cómo fue así? Prueba y error o mirabas otros videos. Sí, sí, sí. Como les digo, siempre me ha gustado todo lo de cámaras, todo lo de video, fotografía y así. Entonces yo tenía esa camarita que era de mi familia y que nos la ganamos en un no sé qué. Pero era de mi familia, entonces yo la usaba. Y antes yo patinaba y hacía otras cosillas y entonces me llegaba a grabarme. Y después lo metía a Movie Maker. Y ya miraba yo que le podía poner slow motion. ¡Ah! Y le podía cambiar la bolsecita. Y la transición de la pantalla así. Aquí la hice. Y yo, uy. ¿Qué tal, blablabia? Entonces me llamó la atención el que yo pudiera crear cosas. Ok. Oíme, pero tenía ahí bastante contenido. Bastante contenido. Ok, pasé. Estuviste tu tiempo allá. Estoy viendo que hiciste pocos videos de tus vivencias. Sí, como tres. Como tres. Ajá, por poquitos. Luego regresaste. Y bueno, yo creo que yo fui uno de los... Nos escribimos cuando regresaste. Y lo primero que le pregunté, ¿qué pedo has regresado el contenido? ¿Qué pedo? ¿Y entonces? Cuando regresaste, ¿venías mentalizado en eso? Sí. Ok, pero ¿qué cambió? ¿Qué viste que cambió en las redes sociales en esos dos años que te perdiste? Porque seguramente yo sé que vos llegaste y digo, ok, voy a ver cómo está el pedo aquí. ¡Fuck! ¿De dónde salieron 48 mages que hacen videos? Ajá, ajá. Había una comunidad de YouTube aquí en Honduras. Y habían muchos YouTubers. Habían muchos creadores de contenido. Yo vine con la mentalidad de seguir haciendo el mismo contenido que hacía hace dos años. Ese fue mi error. ¿No actualizaste? No, no me quise mover de lo que ya... Porque estaba cómodo, ya sabía cómo hacerlo. Y según yo, la gente que me miraba hace dos años atrás no había crecido. Sí. Eso es algo que es importante, uno crecer con el público. Exacto. Tienes que crecer con ellos porque si no ellos van a decir, ese man lleva dos años haciendo lo mismo y ahora está de moda otra cosa. ¿Qué estaba de moda en ese tiempo cuando vos quisiste retomar tu contenido o tu carrera como YouTuber? Creo que Twitch. No, lo de las preguntas en la calle y todo era jodidera. Ajá, ajá. También lo de las preguntas. Entonces yo dije, no, ese no es mi... Bueno, si el mismo HolaSoyGermán pero se desapareció por eso, pues. Ajá, porque ya no había... Y no era el mismo contenido. La gente no lo aceptaba de la misma manera. Hice como tres o cuatro videos regresando yo. Y no le fue bien. Y yo dije, ¿qué pasa? No te ganaban los números. Ajá, no. No daba. Y yo dije, bueno, será que... ¿Te desanimaste al ver eso? Claro. Claro, porque yo tenía la mentalidad de, bueno, voy a regresar como los grandes. O sea, en la mentalidad yo no puedo, ¿me entiendes? Sí, voy a regresar. La gente va a decir, wow, ya regresó. Volvamos a ver su contenido. No. Y nada que verba usted. No pasó. O sea, ok, ahora tuviste una transición larga desde ese entonces hasta ahora que te volvió a funcionar el contenido. Totalmente. Sí, sí, sí. Ok, ¿qué tipo de video te hiciste? ¿Cuántas pruebas hiciste? ¿Cuántos errores tuviste en contenido? No le voy a decir error. Le voy a decir intentos y aprendizaje. Ok. Porque yo, por ejemplo, en Instagram me centré bastante en subir videos, hacer contenido de lo que fuera. O sea, ah, ¿quiero hacer esto? Lo sé ya. Me empecé a llevar con bastantes creadores de contenido de acá, pero el problema fue que luego empecé yo a darme cuenta que estaba ayudando a hacer contenido a otros y no hacía el mío. Ok. Entonces yo decía, bueno, entonces de vez en cuando yo subía un videíto, luego otro videíto, luego empecé a subir los videos de YouTube a Instagram. Dije, a ver cómo le va a reciclar, empezaste a reciclar contenido. Empecé a reciclar y no les iba como yo esperaba. Luego hacía como pequeños sketches y no les iba como yo esperaba. No les iba mal, diría yo, pero no como yo esperaba. Y ha sido una de intentos por querer volver a enganchar con el público. Y hasta ahora que no lo tenía pensado. Fue un error, o sea, fue un accidente, mejor dicho. Digamos que fue un accidente. Es que eso es lo que pasa cuando vos estás, mira, yo siempre he dicho que cuando vos estás tan ofuscado en estar detrás de algo, no lo vas a alcanzar. Pero en lo que menos te relajas y empezás a hacer algo que te guste y te sentís cómodo, más bien eso te busca a vos. ¿Me entendés? Entonces, yo, bueno, yo no sé si estoy mal, pero yo te empecé a ver de nuevo a que eras popular con el tema de tu mudanza. Yo también. Yo la primera vez que, o sea, yo no sabía de nada de los videos de YouTube y nada. Yo me lo encontraba y una vez me lo encontré con el pelo largo y con lo chiste. Madre, qué pedo, qué pedo. Entonces, yo siempre he preguntado, siempre me he preguntado si le dicen, Cambiando un poquito el tema, la otra vez fui a un restaurante, estaba haciendo fila para pagar y me dice una señora, vos sos el de los videos. Y vos, sí. Y yo, sí, yo creo que sí. Sí, vos sos el que haces preguntas en la calle, ¿verdad? No, no, yo. Y yo, ah, le digo, yo creo que me está confundiendo. No, 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 me dice, o sea, sí sé quién sos vos. Eso es el de las preguntas. Y yo, no. Pero no te tomaste la foto. Sí. Ves que es posible como que te confundas, pero igual tomaste la foto. La señora sintió pena después. Sí. Me puso cohibida. No era tan señora, era una mucha señora. Una chavirruca. Chavirruca. Una chavirruca, una chavirruca. Sí, y yo, no, no soy yo. Pero sí sé quién es, muy bueno. Bueno, yo cuando te vi por primera vez también un video fue en TikTok que decía, señores, me mudé, me independicé. Y te pegó, man. Increíble. Yo no tenía idea. Ahora... ¿De dónde nació? ¿De dónde nació esa idea de grabar como de que ya me independicé? ¿Fue cuando te mudaste de Danly para acá? Ok, les explico. Yo desde que vine de México estuve como cinco meses más en Danly. Ok. Y yo les dije a mis papás, no quiero hacer una carga. Ustedes ya se merecen disfrutar de su vida. Todos mis hermanos están casados. Entonces, solo era yo en la casa. Entonces, yo les dije, ok, voy a buscar trabajo. Quiero empezar a ver qué ondas. Y también porque estaba estudiando aquí en Tuducigalpa. Entonces, yo les dije, voy a irme a estudiar allá. Voy a trabajar. Y voy a hacerme mis vainas. Mis papás me apoyaron. Obviamente, no me querían en la casa. Y... Dos tortillas más. Sí, dos tortillas más. Y así estuve trabajando por tres años en una productora. ¿Y aprendiste? Fue mi escuela. En todo este rubro fue mi escuela. Fue mi escuela totalmente. Tenía un jefe salvadoreño que es productor de cine. Y muy paciente porque, mira, mi currículum. ¿Qué mandé? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Sí, ahí lo tengo, ¿verdad? Currículum vital. Me gradué, sé leer, me llevo bien con la gente, no pido comida. No pido prestado. No pido prestado. Y, hey, soy cristiano. Y no bebo. Y no bebo, como aquel que dijimos. Mi currículum fue, ay, no, por pena. Creo que me dijeron que sí. Y esa fue mi escuela. Después de eso, por COVID y todo, hubo recorte personal. Ah, de pandemia, entonces. Y ya valimos en esa parte laboral. Ya valimos. Ya valimos. Y después de eso, entró a Televicentro y así. Entonces, después de Televicentro, yo tuve un lapso de siete meses que regresé a Danly. ¿Qué tal la vida en Televicentro, amigo? ¿Qué tal la vida en Televicentro? La vida en Televicentro no es lo que parece. Ah, es potente. Es potente. Es potente lo que yo le dije a usted. Usted ha cuidado con lo que desea. Sí. Es bien potente. Ven el potencial que tenés y llega. O sea, deprimírtelo sin ser recíproco. Sin que sea recíproco. Pero bueno, yo también aprendí muchísimo ahí. Ahí en Televicentro solo estoy cinco, seis meses, creo. No me acuerdo. Me regreso a Danly. Y me meto a otra agencia de publicidad a trabajar. Entonces, cuando ya consigo otra vez un nuevo trabajo en Tegucigalpa. Bueno, todo el tiempo que estuve trabajando antes, yo viví con una de mis hermanas. Ok. Ok. Mi hermana está casada. Sí, y alías ha muerto, pues. Exacto. Sí, y alías ha huco. Entonces, ya era como... Yo dije, no, como volver... No, pues... Como que sentía que estaba de sobra. No quiero molestar. Exacto. No quiero molestar. Entonces, dije, bueno, vamos a buscar... Toca. Toca. Vamos a buscar un lugar y todo. Empecé a buscar... Yo dije, voy a grabar el proceso. Eso fue todo. Dije, va a ser como un video normal de los que subo a Instagram. Algo normal. Ahí ya cambiaste a formato vertical. Ya no estabas haciendo... Grabando horizontal. Ajá. No, claro. Y antes, pues los videos... Ya no subí a YouTube. Porque a YouTube no ha subido eso. Sí, a YouTube no ha subido. Cosa que voy a hacer. Si me quieren ir a seguir, ahí está. Ahí va a estar. Ahí está. Empiezo y digo, bueno, voy a grabar y voy a literar lo que me está pasando. Y no sabía que tanta gente había pasado o estaba pasando por lo mismo. Y creo que ese fue el click que hizo que todo mundo... O a las personas que he llegado y llegué en ese primer video. Y llegarás. Y llegaremos. No sabía que iba a tener ese impacto. Si yo empecé a cargar TikTok y yo... Ah, pucha, 10 mil, dije yo. Ay, 100. ¿Cómo así? Fue mi primer video. Al ver los comentarios, vos, ¿cuál era tu impresión de las personas? Al saberles que te fuiste viral en TikTok. Se estaban sintiendo súper identificadas. Entonces yo dije, estas son las oportunidades que uno tiene... Sí, que tiene que aprovechar. Una en mucho tiempo. Correcto. Entonces dije, tengo que aprovechar. Ahora... Seguir dándoles lo que... Mi pregunta es, cuando ya tengas todo lo de la casa, ¿qué contenido vas a hacer? Ajá. Fíjate que no sé. Lo bueno que le cuesta a uno ir armándose. Lo bueno es que uno se tarda. Yo digo que cuando ya llenes tu apartamento, hándate uno más grande de dos cuartos. Cuando vas de dos cuartos... Para llenar el de dos cuartos. Ajá, para llenar el de dos cuartos. Después vas por el cuarto gamer, ¿me entiendes? Ajá, también. No, pues sí. Fíjate que ahorita he estado haciendo contenido de... Obviamente de lo que me pasa, de las desgracias que me pasan mientras vivo solo. ¿Qué hijo que es vivir solo? Ustedes piénsenla bien. Pero también estoy haciendo como... Yo tengo que cocinarme todos los días. Hago uno que otro videíto ahí cocinando. A mi manera. Ok. Y a la gente le gusta un montón también. ¿Cuál es tu menú, loco? ¿Cuál es tu desayuno? No, no desayuno. Ya ahorrando ahí. Los productores no desayunan, amigo. Sí, no. Vaya, pues almuercito, vaya. No, almuercito un poquito ahí a la plancha con... Me entiendes. Porque aceite no hay. Sí, tiene que ir. Ajá. Ahora, llegas reventado de tu trabajo o de la universidad. ¿Cuál es tu cena? Mi cena... Fíjate que ahí está muy mal. ¿Por qué? Tampoco, no come. No, sí. Sendo cuestiones que podrían ser almuerzo. O sea, si está el pollo ahí medio descongelado. Es que me lo voy a decir algo. Cuando usted vive solo, Chelin, lo que le so... Si a usted le sobra para cuatro días, come cuatro días. ¿Me entiendes? Exactamente. Es que así es la onda. Cuando usted tiene mamá, le cocina una cosa diferente todos los días. Exacto. Pero cuando usted vive solo, ese pollo asado que usted compró allá en Pollo Holandia, él le tiene que durar una semana. Usted empieza ya a saberse las partes de cada pollo, ¿me entiendes? Y aprendes a cortarlo. Y aprendes a cortarlo. Vos ya le agarrás un valor agregado a la tortilla dura congelada. Usted. Ya no la ves de menos. Ya no la ves de menos, ¿me entiendes? Ya decidí. Ya al tomate que por un lado está blandito y por el otro duro, vos ya sabés separar lo bueno de lo malo. Todavía aguanta. Y se ríe porque sabe que es cierto. Todavía aguanta. Esta semana dice eso. Mientras la papa no esté blandita, se puede cocer, ¿me entiendes? Y el aguacate negro todavía le echas sal. El aguacate negro uno tiene que tener agarra práctica en sacar su bolo verde. El aguacate no lo compras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes cuánto vale el aguacate? Sí, o 50 bolas. Sí, o 50 bolas en un súper. No. Ni que fuera en Amsterdam que viniera con otra onda. Hay cosas que vos también sacas de tu vida. Como el aguacate, las carnes rojas. No, puro pollito porque es lo más barato. El pollo es barato y la carne blanca es mejor, dice la Biblia. Entonces, vayas por ahí, pues. Ponele mente. Ya la leche, ya la leche, uno la calcula. Dice, no, mejor le compro la ceteko grande que me dura un año, pues. Y no es arruina. No es arruina. Sí, porque ya empiezo a oler a queso la leche y decir, sí, sí. La boca, cuajada. Ya esto parece cuajada. Ya el queso, el queso seco es más rentable porque dura como tres años a papá. Sí. Ya el queso fresco se te arruina la semana. Y los limones, y los limones. A los limones y se te ponen café, todavía aguantan. No, pero vamos, lo usas una vez y todavía aguanta y lo vuelves a meter a la refri. Sí, yo tengo el limoncito ahí. El limoncito ahí. Todo ahí. Duro. Que cuando le haces así, parece que te está partiendo un snack. Todo tieso. Todo tieso. Sí. Entonces, uno ya le agarra, es más, uno ya le empieza a ver cómo le quita los olores al chapsui de un día, ¿me entiendes? Uy, qué rápido se arruina eso. Sí, yo como detesto, cariño. Pero, uno compra la bandeja. El chapsui entre más juco, más rico. El chapsui que trae huevo picado y mortadela. No. No, 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 no. Esas son palabras de Gazú. Es decir, yo sé que Virso, cuando usted iba solo, usted va a entender que la tortilla con quesío al comal es un elixir. No, yo como tortilla con quesío al comal. Pero se la hace a su mamá, ¿no? Bueno, eso sí. Ahí está la diferencia. Es más, usted, los primeros meses que yo vivía solo, yo decía, voy a hacerlo a la cena. Y me iba a gastar 3.000 bolas al súper. Y así como lo metía al refri, como pasaba ocupado, ahí la botaba. Entonces, luego aprendí a comprarlo al día. Al día. Gazú te tuvo una etapa también de quejó lo de chef. Ahí subía los videos. Así es que uno cuando va ganando más, ya empieza a cocinar diferente. Y era corte de carne roja, ¿va? Era corte de carne, correcto. Pero yo nunca vi ni una carne. No, pero que usted, no se le cayó nada. Pollito le iba a gastar a usted. Dejo pollos chucos de aquí, de ahí, por el Boulevard Morazán. Bajo, cómeme. A huevo, sí. Ya el refresco, ya uno le piensa, ya uno a los cuatro días ya le empieza. Ya ahí no suena. Ahí no suena. Te vas, pues. Ya sabes, culé. Ya las sopas instantáneas son por cualquier cosa en toda la cena. Es por si falla algo. Es por llevar a luz, ¿me entiendes? Por cualquier eventualidad, ¿me entiendes? Si tu estufa es de eléctrica, no. Ahí se te fue mal. Ya el complex, si el choco crispy es cafecito y el de 50 pesos es cafecito, es lo mismo pero diferente. Es lo mismo. Es lo mismo pero diferente. Es mental. Es mental. Ya es marca. Usted está comprando marca. Sí, sí, es correcto. Te lo juro. Ya uno empieza a aprender a apagar las luces del baño cuando sale. Van amigos míos allá y yo paso. Ey, apagad la luz. Ey, ensuciaste ahí. Sí. Porfa. A huevos. Ayer me acosté a las cuatro de la mañana limpiando. Ajá. Y vienen a dejarme de relajo ahí. No. Pura doña. Uno se vuelve señor. Señor. ¿Sabes qué detesto de ir solo? Limpiar la refrigo. Le escupo. Le escupo. Loco, es que sabes que lo que pasa es que cuando vos descongelas la refrigo, no sé, por abajito tiene un juguito. Y a onda llena muerto. Sí, qué horrible. Y uno tiene que hacer la... Destornearlo. Destornearlo. Porque es atorneado a la refrigo. Tienes que destornearlo, darle aquí y lo que vos lo vas sacando en el piso. Todo. Cosas que nos pasan. Y luego te toca trapearlo. ¿Sabes qué odio más? Lavar trapeadores. Eso lo escupo también. Le escupo. Me escupo a hablar trapeadores. Yo también. Ahorita, ayer barrí y no trapeé porque no quería... No trapeé. Porque cuando vos trapeas con el trapeador juco, huele como que trapeas a leche agria. Sí, sí. O en el piso se echa de ver ahí como el juco también. Sí. No, ya trapeé y todo el juco. Todo empañado. O cosas que también detesto es que vayan a la... Es más, yo aprendí que a la visita yo lo doy en vaso de plástico desechable. ¿Y por qué le vamos a dar en vidrio? ¿Por qué le voy a dar en vidrio? ¿Qué corona? Vidrio, vidrio yo. ¿A cuenta de qué? Sí. ¿A cuenta de qué? ¿Va a pagar? ¿Y la baby? Si llega una baby ahí que vos le vas a ganar ahí. ¿Le das en vidrio o le das en plástico? Depende. Si va a comer en la cama, en plástico. Uno le explica. Uno le explica y dice, mira, no hay agua. Ajá. Entonces, ella echa en el agua más seguido. Sí, hombre. ¿Sabes otra cosa? Que aprendí a diferenciar entre cubiertos de calidad y cubiertos de no calidad. Ajá. Sí. ¿Cómo así? Los cubiertos tuan y son de marca, pues. Ajá. Y los cubiertos ñunguitos que vos le metes ahí y te doblan. Qué cólera. Qué cólera. Loco. Este fin de que andábamos en San Pedro, nosotros queríamos abrir un vino, ¿verdad? Un vino. Y andábamos sacacortes. Sí, y metió el cubiertor. Tenedor de quebrón. Agarramos un cuchillo ahí. Pando, papá. Nada. Ahí quedó el vino, fíjate. Ajá. Y lo trajimos. Es más, otra cosa que uno aprende soltero, que anda aprende, perdón, viviendo solo. El, ¿cómo se le dice? Uno aprende a no dejar sucia la licuadora, las ollas. Porque eso le aplaude, ¿verdad? En la mañana, ¿verdad? Le aplaude el olor, ¿verdad? Sí. Entonces, es bonito ir solo, Chely. Lo invito. Lo invito. Lo invito. Cordialmente. Cordialmente invitado a que iba solo. Viví la experiencia. Ajá, viví la experiencia de una tortilla dura con un aguacate negro y un pollo que no sabes si te va a dar alguna enfermedad, pero el riesgo vale la pena. Salmonella. Eso voy a cenar hoy, bro. Sí. Cabal. Y manjar, pues. Rico. Ajá, y manjar. Y sabes qué? Uno le agarra un sabor tan exquisito al arroz con frijoles, hermano. Sí. Es más, el arroz con frijoles, mantequilla y huevo, compa. Cheque, ya. Cheque. No volvés a decir otra vez. Otra vez. Ajá. No volvés a decir. Ajá. Dios, te pedí comida, no un panquete. Sí. No un panquete. Cabal. Todos los días decís lo mismo. Todos los días. Así, así, pero lo invito. Ahorita que vos mencionás el tema de arroz y frijoles, hay una frase que dijo Teto en un video de él que decía, vos pones los frijoles, yo pongo el arroz y hacemos casamiento. Oíme vos. Oye, coito culinario. Ey, y ese nivel de labia, ese léxico. Ah, para que mire el... No, ya. Ajá. Cosas que ocurrían en el momento. Ah, en el momento. Sí, no, no. El talento no ya lo trae. Ahora, empezaste a trabajar para marcas, pa. Sí. Se te empezaron a buscar. ¿Cómo fue esa primera llegada de negociar? ¿Cómo negociaste con las marcas? Híjole, fíjole que es un poquito triste como las marcas se quieren acercar a uno. Se quieren aprovechar, creo. Se quieren aprovechar algunas. Otra, vos decís. Ah, pucha. No tengo refre, va. Otro, o sea. ¿Cómo te explico? Hay unas que vos decís. Ah, bueno, sí. Si quieren darme todo eso, está bien. Ok. Pero hay otras que te dicen. ¿Y si te damos...? Por ejemplo, hay una marca que me escribió. Y fue... O sea, mis videos en TikTok estaban llegando como a 400 mil, 500 mil. Hay buenos números, hay buenos números. Ajá. Y en Instagram también tenía buenos números. En Facebook también. Y yo dije, me escriben y me dicen, hey, fíjate que te queremos regalar algo. Una marca. Yo dije, pues lo que me quiero... Ella me la hizo de qué, de cerveza. De la arena. Pero con ver el inicio. Pero me... No, a mí me pagaron, a mí me pagaron. A mí me querían patear, me querían... Bueno, sí, ya tengo... Ya me malié, ya me malié. Ya nos acordamos. Es que nos pasa a todos. Es normal, es normal que pase. No debería de ser normal. No debería. No debería de ser normal. Porque a los creadores de contenido pasa eso, que no nos toman tan en serio. Y nos dicen, no, o sea, sí viven de eso, pero fíjate que tienen otras entradas de dinero. Lo cual, sí. Y vos, ¿qué sabes? Pobre soy yo, uno vos. ¿Quién te dijo a vos? Ajá. Entonces ya me dicen, fíjate que te queremos regalar un parlante. Y yo dije, bueno, me lo regalé. Y usted, que escuchaba como guachi, iba con el teléfono. Ajá. Y por el parlante le cae y le vende el alma al diablo. Y cae, no, y yo le dije, bueno, está bien, dame tu información, que no sé qué. Dale. Se la mando. A todo esto él no había mencionado nada. Nada de algo a cambio. Entonces ya a la semana me dice, hey, ya me manda la foto del parlante. Me sale que el parlante costaba como mil ochocientos y algo. Y dije, bueno, pues. Pucha, era un JBL o algo. Era un parlante iba ahí. Ajá, ajá. El patito, pero los caros. Ajá, ajá. Ajá. Que traían lucecitas. Ay, era gamer. Sí. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Entonces vengo yo y le digo, ah, está macizo. Le digo, buena onda. Dale, mira, te voy a mandar el guión de los videos que queremos que nos hagas. Oílo. Y yo. Como así, vos. ¿Qué? Sí, te voy a dar el guión. Y igual, si vos tenés más ideas, ahí quedan para los otros videos. ¿Cuántos videos por mil ochocientos? Exacto. Entonces yo dije, híjole. Ajá. Pero, ¿cómo recibió Teto la situación? Ah, esa situación. La situación. Yo hoy toco, pero a veces las marcas no vuelven a llamarte. Ese fue un caso perdido porque le dije, híjole, mira, yo te entendí mal. Yo no sabía que esto era como, te doy contenido y vos me dices, no es canje. Y yo no trabajo por cángel, yo no me gusta. Sí, sabes. Ves, por lo que me cae, por lo que lo apoyé. No me gusta. ¿Por qué? Porque no. Uno necesita el, o sea. La materia, la materia. Si vas a vivir de esto. Dejés de agarrando boxers usados por qué no sirve. Vos necesitas el dinero. Y vos vas a saber cómo lo usas. Ah, huevo. Entonces, o sea, si me quieren regalar algo, bienvenido sea. Pero si me quieren regalar algo, pucha, me hubieran dicho una laptop súper guau. Bueno, que sea, hagamos canje por una casa, pues va. Ajá, vaya. Por un carro, pues va. Dos mil videos. ¿Cuántos videos querés? ¿Cuántos en vivo? Videos por 48 meses. Un en vivo de dos meses en línea. Sí. Entonces yo le dije, mira, yo por canje no trabajo, no es mi manera. Pero agradezco mucho que me tomes en cuenta. El problema me dijo, ah, bueno, no preocupes vos, a la próxima. Y dijo, los maliados todavía. Lo sentí molesto. Te felicito. Lo sentí molesto y era una marca grande. Eso es lo que más me enojó. Es que eso maleta. Mire, vea. A mí me quisieron aplicar una hace poco que me pedían un reel y tres historias. Ajá. Y me iban a mandar ahí un disque regalo. Y yo, ajá, dale. Después, uno siempre, después de que le ofrecen ahí el proyecto, ajá, ¿cuánto estamos hablando? ¿Cuál es tu presupuesto? Le digo yo, ajá. Tengo dos boxeos usados. Sí, entonces, y me salen vos con 50 dólares, loco. Me ofendió ahorita este man que dijo 50 dólares. Loco, 50 dólares. No, es que lo ven, yo digo que te ven, yo digo que cuando las marcas lo ven a uno, lo ven como un man de África, con todo respeto. Como que anduviera hambre. Ajá, pidiéndome, ¿entendés? De aquí de Honduras también estamos ahí. ¿Para qué irnos a África? Pero es que mira, ok. Por allá, ahí, chumadre, ¿verdad? Ok. Con todo respeto. Con respeto. Sí, sí, sí. Yo estoy hecho leña. Ahora, qué bueno que resolviste eso. Ahora, hay marcas que, por ejemplo, una vez me regalaron, mira, lo voy a decir públicamente. De todos modos, ni le caigo bien. Me llamo. Ni le voy a decir la marca, pero me llamo una botella de birra ahí con arena adentro. Ajá. Ajá. Y querían que dos historias. Y yo, ¿qué hago con arena? Me la tomo. Y yo ni tomo. Un reloj de tiempo, hombre. Un reloj de tiempo. Es que usted no va a pegar uno, porque es un cuadro, porque es loco. Y me dicen, ajá, y las historias, ¿será que nos regalan esas historias? No, y será que me paga dos mil, le digo, por historia. ¿Y será que me pago? Ajá, sí, sí. Es que es loco. Pero ¿sabes quién tiene la culpa? La mara que regala su chamba. Exacto. Vaya, hay mara que agarró esos 50 dólares que te acabo de decir. Hay mara que los agarró. Mira, yo no les hablo, loco. ¿Sabes qué? A la mara barata yo los aludo hoy con la mano izquierda. Con la izquierda. Con la izquierda. A la mara cara, venga. Porque la que se respeta nos traba así. Ajá, weón. Sí. Entonces, porque es loco, arruinan una chamba de teto, pues. Ahora, teto, te voy a hacer una pregunta. ¿Te mueblaron todo, loco? No, 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 no. No, es que tampoco. Es albergue la onda. Es que yo lo vi, que casi le iban a dejar un Tesla ahí, hijo. Casi, 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 casi. No, yo me zampe ahí como dos publicidades. Vi una licuadora. Ni la diste venir, ¿verdad? No. Ahí vi los comentarios yo, que puta, ni vive ni la publicidad. Después que una olla, yo, ey, boy, esta publicidad, digo. Sí, hombre. ¿A qué hora estoy comprando en Dionsa? Sí, hombre, ¿qué pasa? Al ver ese acercamiento vos, de Dionsa, ¿cómo lo viste vos? Lo vi, mire. De hecho, ellos, con todo respeto a Dionsa, yo los quiero mucho. Ellos fueron de los primeros que me dijeron, ¿qué onda, canje? Pero, pero, está bien, pero. Espérate. Es que no. Ah, te querían dar tenis. No. ¿Te querían cubiertos? No, o sea, es como, queremos que saber cuándo nos cobras por tanto, por tanto. Y yo, bueno, cobro esto. Híjole, me dice, ¿eso cobras? Y yo, sí, sí. Es cierto que hoy tiktoker, hombre. O sea, y el rollo es que como ya llevo bastante tiempo haciendo contenido, más no trabajando con marcas, pero siempre salía una que otra ahí. Yo decía, o sea, ya sé más o menos cuánto cuesta hacerlo. ¿Quieres que le den las métricas del 2015? ¿Quieres que le las tiren el pecho? ¿Sabes que yo soy un youtuber retirado? ¿Sabes que hoy veterano de YouTube? El nuevo futbolista. Respetame. Respeto el flow. Entonces, me dicen, no, es que estábamos pensando como en unas joyas y en una... Y yo, no, oye, yo tengo. ¿Qué más? ¿Enseñé esa ahí que anda ahí? Mire, pulserita, ¿eh? Relajado. Ah, mira. Pulserita, ¿eh? ¿Hoyas o joyas? Escuché mal yo. ¿Hoyas? ¡Hoyas! ¡Ah, joyas! ¿Qué compañero mío? ¿Le voy a decir algo? ¿Para eso le compré el uniforme? No, es que casi no le escuché. Me sacó de onda ahorita. Bueno, sigamos con el tema de las joyas. De las joyas. De Guatemala, la policía. Es humilde, ¿eh? Y usted anda con... Ni nada, ando. Y usted anda guatepeor acá. Guatepeor. No, entonces, lo hablamos y yo le dije, ok, no trabajo así, lo siento mucho. Nelly. Yo dije, ¿en qué momento se me va a acercar una marca así de grande? Y yo la estoy rechazando. Pero es que está bueno. Ajá. Pero luego, logramos llegar a un acuerdo. Y aquí estamos. Sí. Aquí estamos. Con casa nueva. Y ellos... Y con ollas nuevas. Ellos entendieron. Yo entendí. Y llegamos a un acuerdo, a un punto en el que ambos estamos muy de acuerdo. Y ahí está. Te voy a decir algo. Yo siempre tengo... Yo tengo un amigo, Elías Chayín, que me dijo una vez. El mejor negocio es aquel que no sabes quién pisa a quién. Sí, hombre. Me pasa. Ok. Ese es el mejor negocio. ¿Por qué? Porque vos no sabes a quién... Si te la están aplicando, la estás aplicando. Ese es el mejor negocio. El mejor negocio es aquel que uno... Que no sabe quién pisa a quién. Y ahí sigue. Y ahí sí. ¿Por qué? Y si estás cómodo... Y como nadie sabe quién jode a quién, son panas, pues. Exacto. Te me metí. O... Uy, te me metí. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, mejor como... ¿Quién ahora te metí? ¿A quién? Ajá. Y mejor no entro el tema porque si yo fui... ¡Qué feo! ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Será que yo lo timé? Ajá. ¿Será que...? No, pero es que también... Dejémoslo así. Sí, dejémoslo así. Sí. Cabal, cabal. Bueno, Teto, mira... Para mí es un orgullo a donde te he llegado, loco. Gracias, gracias. Quizás no somos tan cercanos como antes, pero yo respeto mucho tu trabajo, tu trayectoria. La respeto demasiado, brother. Gracias, gracias. Este... Espero algún día me invitar a comer a tu casa pollo con helado, con tortillas. Sí, hombre. Ahí se puede hacer un video, loco. Claro, claro. Mira, tú dirás algo, Chilin. Cuando uno vive solo, la ketchup es la salsa para todo. Para todo. En todo aplica. En todo aplica. La sentí de diferentes sabores. Ah, yo nunca había probado el ketchup con tamal y ese día fue mágico para mí porque yo no tenía con qué más pasarlo. ¿Qué es eso vos? ¿Te comes el tamal con salsa, así, ketchup o no? Es que nunca le había hecho hasta así. Es que Soleste salió así, fíjate. Solo hace como un año, pues intenté porque todo el mundo estaba que, no, que echenle salsa. Y yo, bueno, vamos a probar. ¿Vierdo? Sabe bien, pero prefiero con limoncito. Sí, pero la ketchup, compa. Es necesidad. Si no hay limón. Tiene que haber algo, pues. Y más que usted se compra dos tamales que solo es el más y solo viene una bichuela ahí en medio. Cállate. Ajá. Tiene que hacer algo, dice. Tiene que hacer algo, compa. Bueno, Teto, tus redes sociales, loco. Teto Rivera en todos lados. En todos lados. En todos lados, loco. Mira, le hacemos la pregunta de te casas, te besas, casas y matas. Dale. Después yo tengo una última pregunta. Ok, te voy a decir, esta es una trivia ahí. No sé con quién te llevas, pero vamos a hacer una. Ok, ok, ok. ¿A quién mataría? Escucha bien. ¿Quién matarías? ¿Con quién te casarías? ¿Y a quién besas? Ok. Supremo, la bicha. Supremo, la bicha. Ayúdame. Ah, y CR7 Catracho. Ay, te la pongo fácil. Solo, solo teniente. Solo teniente, va. Ay. Sin. Es un juego, va. Es un juego, un juego, un juego. Con respeto. Ya murió Supremo. Sí, vamos a dejar a Supremo. Murido. Que descajense en paz, un ratito. Es que mira, al CR7 lo andaban ahí persiguiendo. Vi una noticia ahí. No, pero en serio. Debe Pisto. Yo no sé, pero la verdad. Adiósale, Debe. Lo andaban medio asustando. Entonces yo no quiero que me asusten a mí. Te casas con CR7. Ovesaja CR7. Lo ves y me quedo con la bicha. Elección de hombre, elección, elección. Muy bien. No, pero tiene buenos gustos, loco. Tiene buenos gustos. Sí, porque la bicha, te voy a decir que la bicha, la confundí a un comercial. Yo creí que era la bicha. Ella era una mujer. Muy bien la bicha. Ya. 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 Empoderada. Lo que he visto, buena onda y tranquila. Correcto. Va, Chile, haga su pregunta. Bueno, esa pregunta, Teto, con todo lo que has hecho en tu trayectoria a YouTube, volver con TikTok, con todos los poderes, hacer contenido para la gente también adulta o jóvenes que vienen de otros lugares de afuera, a vivir a Tegucigalpa, a seguir sus sueños, a seguir sus estudios sucesivamente. Todo ese contenido lo has demostrado a las personas, ¿me entiendes? O de cierta manera has impactado en los jóvenes hoy en día de cómo pueden vivir, o en este caso usar ketchup también, para todo va, para todo. ¿Qué huella querés dejar vos con tus videos? Sí, joder. ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? Realmente, empecé yo en 2015 con una silla, una cajita. Una paila. Una paila. Ahorita no estoy en lo más alto que puedo llegar, pero sé que se puede. A huevos. Porque la gente es bien buena onda. Hay mucha gente buena onda y que está para apoyar y está para quedarse. Entonces, considero que mucho está en la mentalidad de la persona. O sea, uno como creador de contenido, o lo que querrás hacer, se puede. Solo mentalízate que se puede y trabajar por eso. Y se puede. Imagínate, tengo una refrior. Tengo una mesa. Loco, te envidio. Tengo una mesita. Y usted no tiene nada. Te envidio por la refrior. Necesito una refrior. Y yo estaba vendiendo una y usted no me la compró. La mía estaba chuseada porque le metí un cubierto. Porque cuando uno viene soltero, le da huevo esperar que escongéle. Entonces, uno la chusea. La puñala. Una la puñala. Con cuchillo. Sí. Bajando el hielo para que no se... Y no es que el... La puñe. No, pero ahí estuvo. Todavía está con vida. Media vida. Media vida. Sí, media vida. Y la doné ahí. Pero mire, cuando usted vive solo, el cepillo para lavar dientes es lo mismo que utiliza para quitar el sucio del zapato. No, no, no. Y para lavar la mano. Y para lavar la mano. Teto, ¿qué podemos esperar de vos estos tiempos? ¿Qué video viene? ¿Qué idea hay? ¿Qué prometes a tus seguidores? No puedo decir qué viene no porque sea secreto, sino porque no sé. No sabemos. Porque soy... Están viendo que este man está por casualidad aquí, vos. Ok. O sea, toda la entrevista se ha basado en eso. Espérate. ¿Cuál es tu próximo electrodoméstico en tu casa? Así es la pregunta. Esa es buena pregunta. Esa es buena. Freidora de aire. Voy por vos. Vivos, papá. Vivos ahí, ves. Ahí está. El DM de él. Vivos. Esas personas que quieren invertir. Invertir, ok. No es que salgan ahí pajeándonos a uno con que canje. Ah, no. Invertir, papá. En un video. Si usted quiere contratarlo, contrátelo a tetorrivera arroba no canje. ¿Cómo? Trabajemos bien, por favor. Trabajemos bien, trabajemos bien. Sí, sí, sí. No, pues no te puedo decir qué tipo de contenido se viene. Solo sé que... ¿Qué es la fría? Es que estoy echándole muchas ganas y quiero meterle muchas ganas y estar en esto me ayuda a decir, hey, no, y actualmente trabaja como el team de Radio House. En Radio House. Sí, estamos en Radio House. ¿Qué haces en Radio House? Que siempre te veo ahí. Soy el editor de los videos. Ah, soy el videógrafo. Ah, con razón. Humilde. Con razón, sí. Con Samuel estás, ¿verdad? El gran Samuel. Samuel, en realidad el Samu. Un grande también, un grande. Me llegué. Bueno, qué bueno que tengas chambas porque YouTube está clavo ahorita. Sí, 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 sí. De aquí al año hablamos otra vez. De aquí a dos años voy a dejar... Me aquí aclaro. De aquí a dos años vamos a hacer un podcast con Teto Rivera cuando me... No, voy a la velada número 5. Bye. Ya tenés que tener la fríedora. Yo la refrií. Dejar de echarle salsa. Sí, dejar de echarle salsa. Espérate, ¿yo qué podría tener? Ya lo tiene todo. Ya lo tengo todo. ¿Qué puedo tener? Vaya, ya podría tener menos papada. Menos papada. Menos papada. Bueno, pues. Apunte, apunte. Menos papada. Metas, dos años menos papada. Sí, menos papada. Hashtag menos papada. Bueno, chiquis, este fue el Chaucero. Hoy invitado especial, Teto Rivera. Increíble creador de contenido. Pues, para que lo sigan en TikTok, métase ahí a la cámara. Ahí está, mire, Teto Rivera. Dele seguir. Ahí lo voy a seguir de la página del Chaucero. Y para que vea todo su contenido. Ah, tiene videos de 996. Vivo. Mira, ahí está. Frigidaire. Frigidaire. Ajá, mira. Mira, ahí está la marca. Vivo con la fridora. Vivo. Yo cuando vi este video, cuando vi este video, uy, yo cuando anduve comiendo ahí. El de la 6. El de la 6. Cuando anduve en la 6, va yo, dije. Luego, saludos para Teto. Buenas tardes, Teto. Te quiero mucho. Gracias. Y bueno, saludos a tu familia. ¿Tu hermana se encuentra mejor, por cierto? Sí. Sí, en unos días, en 10 de julio, va para su último tratamiento. Qué bueno, qué bueno. Teto, pues, pasó algo. Yo sé que es algo personal, pero hace tiempo, pasaste unos días, pasaste un tema muy delicado con tu hermana. Espero se te recupera y, pues, ayudé a hacer desmadre. Sí, no, y gracias, de verdad, porque muchas personas se unieron a eso. Pero, ¿todavía están recolectando dinero para ello o no? No, ya no. Ahorita ya, imagínate, o sea, fue tanta la bulla y tanto el apoyo que hicieron. Y la gente que estuvo ahí, que en las actividades que ya estaban, se logró todo el dinero. Muy bien. Y ya. Saludame, dale un mensaje a tu hermana en este podcast. Te amo. Y como yo dije antes, se puede. Se va a poder. Es presidio este hombre, va. Todo un romántico. Todo un romántico. Yo dije, ¿para qué le dije esto? 15 minutos, va a tardar. No, para qué. Para qué. Bueno, chiquis, esto fue todo por hoy. Yo soy, bueno, él es Chelín. Yo soy Gazú. Hoy invitado a Teto Rivera. Y esto fue El Chaucero. Porque soy Chaucero. No soy pa' esto, soy Chaucero. Soy el Chaucero.